Hace mucho tiempo no me enamoraba De unos ojos tan bonitos Comunes de los anobrillos Era lo que menos en mi plan estaba Aunque te admito que a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los noves de esta canción La verdad, te estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor y ganas que me hacen útil Al corazón, droga que me simone Al tengo los rigotes de agua dulce Lo que yo siento por ti Es amor y ganas que me hacen útil Al corazón, droga que me simone Al tengo los rigotes de agua dulce Llévame de ser preciso Por la semlaza de tu sombra Yo sé que tú prendes la luz Y en mi vida te asomas Como unas blancas palomas Cuando en la plaza se toman Como en monimor Y te quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los noves de esta canción La verdad, te estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor y ganas que me hacen útil Al corazón, droga que me simone Al tengo los rigotes de agua dulce Lo que yo siento por ti Es amor y ganas que me hacen útil Al corazón, droga que me simone Al tengo los rigotes de agua dulce La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Gracias.